Bien amigos de Medios Telenor, en el día de hoy tenemos una entrevista muy especial y estaremos conversando con una distinguida abogada de aquí de la República Dominicana licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra así como también máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Harvard Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Vamos a entrar en detalle inmediatamente con esta destacada abogada y comunicadora de la República Dominicana Carolina Santana Zavaz. Carolina, bienvenida a Medios Telenor Muchas gracias, muy agradecida de estar con ustedes Un placer que estés compartiendo con nosotros Carolina, cuéntanos de ti, quién es Carolina, de dónde viene, cuéntanos de tu niñez Bueno, yo soy Carolina No sé por dónde empezar, me crié aquí, en la capital ¿En qué lugar de aquí de la capital? Primero en Paraíso, cuando yo era más chiquitita y luego en La Esperilla, se llamaba el sector y luego en un sector cercano a ese que se llamaba el Vergel ¿Cómo fue la infancia de Carolina? Chula, porque había patio ¿Había patio? Cogía muchísimo Sí, jugábamos, mi hermana y yo, que nos llevábamos poca edad la menor y bien, yo era una niña, creo que era una niña observadora o por lo menos ahora, con tantos recuerdos me da la impresión que los tengo porque era observadora curiosa, preguntaba mucho yo me la pasé bien ¿Cuántos hermanos son ustedes? De mi amiga y papá somos dos ¿Tus padres? ¿Cómo se llaman? Roberto Santana y Yumayla Sabá Correcto, tu adolescencia y tu juventud, ¿cómo la recuerdas? Igual Estaba bastante joven Sí, igual, bien, contenta, la pasaba bien jugaba mucho con mi hermana y con mis primos y mis primas tenía una tía que vivía al lado, entonces nos dejaban pasarnos de una casa a otra jugando así Muy bien, ¿cuándo decides estudiar derecho y por qué? Yo estudié derecho porque yo pensaba que lo que yo veía en las series de televisión y en las películas que hacían los abogados de esas producciones audiovisuales era lo que realmente se hacía en el derecho ¿Y qué veías ahí? Esa defensa elocuente de los derechos de la gente y de las causas justas y luego me di cuenta que realmente el derecho era más elaborar un contrato, notarizarlo, depositar un papeleo, hacer un trámite, esperar un plazo de ley y entonces como que me desentusiasmó un poquito y terminé haciendo eso que yo veía en esas producciones audiovisuales que te comentaba, más como desde los medios de comunicación Correcto, hablas de que esa desilusión, pero estás en el área penal, en el área civil, ¿qué área del derecho escogiste? Yo me especialicé en derecho constitucional, que me gusta, que no me pasa eso con las otras materias del derecho, el derecho constitucional me encanta y yo podría trabajar y vivir de eso perfectamente pero con las otras ramas del derecho sí tenía como esa reserva además, como te decía yo estaba muy enamorada de ese esfuerzo por derechos colectivos y encontré en los medios una plataforma para servir en eso ¿Se aplica a la República Dominicana el derecho constitucional los deberes fundamentales? En todas las ramas del derecho, el derecho es el deber ser, la norma presenta lo que debe de ser y el país no es lo que debe de ser en nada, en el país ni el mundo Entonces todas las normas tienen cosas que se cumplen con más frecuencia que otras y aspectos donde el incumplimiento es mucho Por eso, si tú me haces la pregunta de derecho constitucional te dijera que pasa lo mismo que con el derecho penal, que con el derecho civil El derecho penal dice que no se debe de matar, por ejemplo, y que si se mata hay sanciones, y se mata, y no siempre que se mata hay sanciones Entonces bueno, el derecho es eso, una aspiración a como debería de ser el país En sentido general entonces, tu opinión sobre el sistema de justicia dominicana Políticamente influenciado más allá de lo necesario, perdón, no más allá de lo necesario, más allá de lo sano Porque no hay una necesidad No hay una necesidad, aunque hay que reconocer que por la forma en la que están compuestos los sistemas de justicia en el mundo La influencia política muchas veces es inevitable Pero bueno, más allá de esa parte inevitable que se ha visto en muchos países, incluyendo en la República Dominicana Hay una sobre influencia del sector político partidario dentro del sector justicia Precario, a veces, aunque con menos frecuencia ahora, moroso Y creo que cada vez un poco más eficiente en términos de plazos y cosas así Pero no necesariamente por eso cada vez más justo Las leyes, ¿opinas que las leyes de nuestro país están adecuadas a los tiempos modernos? Algunas, no todas, el código penal no Quizás, qué sé yo, la normativa de lavado de activos está mejor actualizada que el código penal Entonces depende, depende del área ¿Cómo llega Carolina a los medios de comunicación? Porque yo hice una tesis sobre un tema que es la manipulación de las redes sociales por parte de gobiernos y partidos políticos Aquí se destapó una denuncia sobre un caso parecido Y Marino Zapete presentó esa denuncia Yo le llamé para que me pasara esa documentación para incluir eso en mi tesis Que ya yo la había entregado, pero la quería como mantener actualizada Y entonces él me invitó a una entrevista, esa entrevista generó otra entrevista Y en algunos de los otros medios donde terminé asistiendo Incluyendo Enfoque Matinal con Ataracia Salazar y Edi Febles Incluyendo Esto no tiene nombre con Roberto Cavada Terminaron abriéndose puertas para, por ejemplo, cubrir vacaciones en un programa O ocupar un segmento, como fue el caso de Telenoticias, con lo de usted tiene la palabra Correcto, te hemos visto ser muy crítica, un buen dominicano muy dura en tus posiciones ¿A qué se debe eso? ¿Ha sido así toda tu vida? Bueno, acá hay cosas que son inaceptables Y hay cosas que no se comunican con un paño tibio Por ejemplo, explota una fábrica en Villas Agrícolas Deja un saldo de unos ocho muertos Las autoridades no dicen si van a investigar Las empresas, van varios días y la empresa no da una respuesta Los familiares no saben qué ha pasado con sus familiares Si están bajo los escombros, si están vivos Eso no puede generar un por favor, en la medida de lo posible, cuanto antes Respondan, o sea, eso tiene que indignar Porque es que es indignante Entonces cuando eso pasa, naturalmente la respuesta no puede ser tibiecita, como decía Tiene que ser como corresponde con la acción Y si lo que corresponde es dureza, pues dureza Te hemos visto en una posición muy vertical con relación al feminismo machismo Latinoamérica es machista Somos machistas en República Dominicana Profundamente machistas Terriblemente machistas Tu planteamiento sobre eso, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la causa del machismo? El machismo cultural, social, estructural, sistemático Aquí, aquí, aquí ya está, lo tenemos tan, tan, lo hemos absorbido de una manera tal Lo tenemos tan dentro de nuestra forma de ser y de relacionarnos Que muchas veces ya ni nos damos cuenta Hay formas de discriminación hacia la mujer que son socialmente celebradas No aceptadas, celebradas Y cada vez más la gente se va dando cuenta de lo que eso significa Cada vez más la gente se va dando cuenta de lo inaceptable que es De las secuelas a largo plazo que producen no solo para la mujer Sino también para los hijos que tiene con su pareja O para el hombre mismo El machismo oprime al hombre también, no solo a la mujer Por ejemplo, el machismo promueve que el hombre es el proveedor Y que la mujer tiene una relación de dependencia económica frente al hombre Y que tiene que quedarse en la casa Y que el trabajo para el hombre, la mujer en el hogar Y divide las responsabilidades vitales de la gente así Hombre tal cosa, mujer tal cosa ¿Tú no crees que eso es mucha presión para un hombre? Tener que ser el único que provee en el hogar Yo creo que es mucha presión ¿Tú no crees que es mucha presión para una mujer ser la única responsable De manera principal de la crianza de los hijos? Es que no está bien Es que un sistema desigual termina oprimiendo a todo el mundo Y eso es cultural, es social, es legal Porque por ejemplo la licencia de maternidad tiene una extensión de 14 semanas Pero legalmente la licencia de paternidad tiene dos días Entonces así se ve, se ve en la forma en que conducimos nuestras vidas Por asuntos culturales y sociales Y también en la forma en la que se elaboran las leyes Y la forma en la que se distribuyen los trabajos Y la forma en la que funcionan las empresas privadas Y las entidades públicas Entonces eso hay que irlo desmontando Para tener una vida sana No solo para la mujer, sino también para el hombre y la familia completa Recientemente el diputado José Galuzo Había unos planteamientos al respecto Donde él manifestaba que el hombre que paga la cuenta Eso genera un derecho Del hombre sobre la mujer Debemos criticar eso en tus redes sociales ¿No estás de acuerdo con eso? ¿Qué tú planteas? No, yo no estoy de acuerdo con eso Yo no creo que nadie que pague nada Tiene un derecho sobre nadie por eso ¿Qué es eso? El ser humano no es una mercancía La mujer no es una mercancía Él luego quiso aclarar lo que él dijo que quiso decir Pero realmente, e invitaba en eso a que se viera el corte completo Yo vi el corte completo De hecho yo, para sacar el corte chiquito Tuve que esperar el video completo Hasta que saliera la parte que yo luego recorté Pero él decir que en el momento que un hombre paga la cuenta Tiene derechos adquiridos sobre la mujer Es una cosa Y decir que hay hombres que creen eso Es otra En cuanto a lo primero Y decirte que es una Es una expresión de abuso De injusticia De opresión terrible Y que vengan un legislador de la república Es inaceptable Y además un legislador que por ejemplo No vota a favor de la prohibición del matrimonio infantil Entonces no es que está muy divorciado Su forma de votar O por lo menos su forma de opinar En el hemiciclo De lo que él dijo ese día en ese programa Y en segundo lugar Decir Que fue lo que en ese segundo video Él quiso mencionar Que es que hay hombres que entienden eso Es como una forma de normalizar esa violencia Lo responsable sería decir Aquí hay hombres que creen eso Y están equivocados Así no es No decirle a las mujeres Si usted quiere que el hombre Que el hombre Piense que usted es una persona Un ser que no está Que no se puede comprar Pague su cuenta Yo creo en la igualdad A la hora de pagar las cuentas Claro que yo creo en eso Pero si no hay una igualdad Nadie es dueño de nadie O sea no hay un saldo No hay un monto Tú no vales un monto Tú no vales una cuenta de restaurante Como no lo valgo yo Como no lo vale ninguna mujer Eso no es verdad Ese no podía ser el discurso ¿Piensas tú entonces Carolina Que esa no es una fuente Una causa De los feminicidios En la República Dominicana? ¿El qué? El hecho de que El hombre sea el proveedor De la casa Que se sienta dueño de la mujer Es que todo eso está vinculado Yo he oído a feminicidas decir A esa mujer Que yo la mantenía A esa mujer Que tanto yo le compré Le regalé Le pagué Es el problema Eso que dijo José Laluz Es precisamente el problema ¿Cuál sería una posible solución Entonces Carolina Viéndola desde el punto de vista Del derecho Y tú como investigadora Para combatir Contrarrestar Educar Educar Y los medios Y la legislatura Que son los dos espacios Que ese diputado ocupa Y en el caso de los medios Que yo también ocupo Son plataformas idóneas Para que la gente entienda También lo del Ministerio de Educación La perspectiva de género En las escuelas públicas Para eso es que se necesita Para que la gente sepa Que la división De las responsabilidades vitales Por ejemplo Como te decía ahorita El trabajo Proveer para la familia Lavar, planchar, barrer Criar a los hijos Son cosas compartidas El hombre no puede seguir diciendo Yo ayudo a mi mujer Yo ayudo a mi pareja Yo ayudo a mi esposa En las labores del hogar Ustedes se dividen En las labores del hogar Sin embargo Aquí en la República Dominicana Fue confundida Con la parte de la ideología De género ¿Qué piensas tú Sobre este aspecto? Yo creo que eso se quiso hacer Yo creo que esa confusión Se quiso crear Y en parte fue exitoso Porque hay mucha gente Que cree que lo que dice El Ministerio de Educación Lo que dice La orden departamental Es que se va a querer decirle A la gente Que no hay diferencia Entre hombre y mujer Claro que hay diferencia Lo que no hay es desigualdad Y lo que no debe haber Es inequidad Tú no tienes más derechos Que yo por ser hombre Ni derechos distintos A los míos por ser hombre Salvo los básicos De las diferencias Obvias Que son por ejemplo Tú no puedes tener el derecho A interrumpir un embarazo Porque tú no quedas embarazado Eso Entonces lo que propone La perspectiva de género Es promover la igualdad Y la equidad Como principios rectores De las relaciones Entre las personas Y se ha querido vender Como si lo que se quiere establecer Es que no hay ningún tipo De distinción Entre un hombre y una mujer Que todo es lo mismo Y que la gente puede elegir No No es eso Porque además No es lo mismo sexo Que género O sea Hay muchas cosas Muchas inexactitudes Para construir Un supuesto Intento De llamar A esa orden departamental Por lo que no es Con relación a la ideología De género Que ya es otra cosa Es un debate mundial Ahora mismo Tu postura sobre eso Yo creo que eso es Un término que se inventó El sector conservador Para darle Un nombre Que ellos eligieron A una causa Que no es la que ellos Defienden Por ejemplo Si yo defiendo A Y tu defiendes B Y tu vienes a decir Que A no es A Que A es C Eso es lo primero Que sepamos De donde viene El término Ideología de género Uno Dos Saber Cuál es el contenido real Cuando se tilda algo De ideología de género Y cuando se tilda algo De perspectiva de género Y en tercer lugar Identificar Qué significa En el diccionario La palabra ideología Ideología es Lo que creen ellos Es una ideología Y lo que creemos nosotros O nosotras Es una ideología Entonces realmente Donde está la manipulación Es en el contenido Que ya yo explique La diferencia Y lo que quiere decir Realmente el término De perspectiva La iglesia católica Se manifestó en contra De tu postura Al respecto Bueno La iglesia tiene Una posición conservadora Con el tema Yo creo que es cuestión De tiempo Quizás tome años Décadas Que la iglesia Se vaya abriendo Poco a poco A esa realidad De hecho En la historia De la iglesia Se puede ver Que ha tenido que hacerlo Con otros temas Es cuestión de tiempo Yo creo que Cuando uno defiende causas Y cuando uno cree en cosas Tiene que ver La curva histórica Y tiene que saber Cuando pensar Bueno El tiempo Nos va a dar la razón Y yo creo que ese es el caso Muy bien Con relación A los embarazos Al embarazo En la adolescencia Sí ¿Cuál piensas tú Que es la principal causa Aquí en la República Dominicana? Somos un país Con la raza más alta Falta de educación Abuso sexual impune Sobre todo porque Hay una forma De legitimar El abuso sexual Que se llama Matrimonio infantil Que los legisladores Y las legisladoras De nuestro país No se ponen de acuerdo Para prohibirlo En un país En un país donde Por ejemplo Se prohíbe la juca El matrimonio infantil No prospera Como proyecto En las cámaras Entonces Se debe a eso A una falta de educación A un exceso De abuso sexual impune Y a una negligencia Estatal Rampante ¿A qué crees que se debe A que este tipo de proyecto No pasa en el Congreso? Yo creo que hay una parte Hay un tema De complicidades Hay un tema De ignorancia Y Hay un tema De quererse congraciar Con sectores Las tres cosas Por lo mismo Que no pasa Cualquier proyecto De ley Que vale la pena Que tendría sentido Que pasara Siempre por una De esas tres cosas Muy bien Carolina Tu opinión Sobre el sistema Político De la República Dominicana Yo creo Que hemos avanzado Que no es lo mismo La República Dominicana De la era de Trujillo Naturalmente ¿Verdad? O de los 12 años De Balaguer O De los tiempos De la poblada No es lo mismo Pero también creo Que hemos dado Algunos pasitos Hacia atrás No tan grandes Como los pasos Hacia adelante Que hemos dado Pero significativos ¿En cuáles aspectos Crees tú que hemos Por ejemplo El Consejo Nacional De la Magistratura Tenía una mejor composición Antes del 2010 Que después del 2010 Se modificó Se incluyeron Dos sillas Del Ejecutivo Y eso hace Que haya más incidencia Del poder político Partidario Dentro de la justicia Y eso es penoso Cosas así Pero sobre todo Yo creo Que El sistema Está hecho Para seguir Fraguando Y acumulando Poder En una cúpula Y que Esa cúpula En algún momento Va a explotar Y cuando eso pase Como ha pasado Siempre en la historia No solo No solo de la República Dominicana Sino del mundo Los opresores Los oprimidos Subirán Y los opresores Habrán aprendido Una lección importante Sobre la democracia ¿Qué piensa De los nuevos Apirantes A cargos selectivos Como es el caso De Alofoque Santiago Matías Del Boli Y un grupo De personas De los medios De comunicación De influencers En la política Dominicana? Yo creo Que todo el que Se preocupe Por su país Tiene derecho Y debe De hacer Su esfuerzo Político En este caso Político Partidario Si entiende Que puede aportar Me parece válido Lo que Yo sí Quisiera Como resaltar Y hasta Que se yo Plantear Es que Siendo gente Joven Y siendo Gente Que tiene Tanta gente Mirándoles Y que ahora Aspiran A un cargo Público Traten de hacer Política Distinto A como se ha Hecho siempre Que por ejemplo No pidan Plazas reservadas Que no pidan Que no les pongan A competir Porque es una democracia Que pidan Ganarse ese escaño No a dedo Sino a voto Y que si pierden Pierden Y si ganan Ganan No pasa nada Que den un ejemplo De que desde La juventud Y desde sectores Que no han sido Tradicionales En la política Se puede cambiar La política partidaria Y luego cambiar El país Pero no hacer Lo mismo Que vienen haciendo Los otros Eso no Eso yo creo Que sería una pena Muy grande Carolina ¿Militas en algún Partido político De la República Dominicana? En ninguno ¿Por qué? No No me interesa Tú acabaste de plantear Que todo aquel Que tenga Yo hago un trabajo Político Yo creo que no Hago un trabajo Político partidario ¿No tienes Aspiraciones? No Ni en el futuro Tampoco No No Está totalmente Cerrada Bueno Yo no sé O sea Me imagino Que uno No puede Predecir Hasta el día De su muerte Pero si tú Me preguntas Ahora mismo Si a mí me interesa Pertenecer a un partido Y candidatearme A que se yo Regidora Yo te dijera Que no Porque yo hago Un trabajo Político Que con Político Digo Porque a veces La gente Oye político Y entiende Político partidario Yo no hago Un trabajo Partidario Ni electoral Yo hago Un trabajo Político En cuanto a La cosa Pública Yo trato De hablar Con la gente A través De los medios De comunicación Sobre los temas Políticos Sociales Y legales Y ver como yo Lo que entiendo Es más sano Para la democracia Y para la igualdad Lo promuevo Y lo abogo Y corro los riesgos Que tenga que correr Dentro de mi pequeño Espacio De aporte Y lo hago Y trato de hacerlo Lo más sincera Y sincera Objetiva Y bien Intencionadamente Posible Pero Este es mi espacio Yo no tengo Por qué ocupar Otro espacio Para eso En esos otros espacios Hay gente Que puede hacerlo bien Y gente nueva Por ejemplo Como esos muchachos Que si quieren hacer Un nuevo esfuerzo Han elegido ese espacio Yo he elegido otro espacio Y este espacio Que yo elegí Para hacer política Me hace feliz Y me parece bien Muy bien En tu Trabajo En la área De la comunicación Hemos visto Que en tus diferentes Trabajos Y segmentos Utilizas La pregunta ¿Por qué? ¿Por qué Utilizas ese mecanismo De hacer preguntas Y si se quiere Esa técnica Te inspiran Sí, hay dos cosas Uno Por ejemplo El método científico Que es la forma En la que la ciencia Llega a la verdad El proceso Mediante el cual La ciencia Trata de llegar A la verdad científica Empieza con lo que se llama La gran pregunta O la pregunta Y yo creo que es una Cuando uno está investigando Algo para comunicar O lo que sea Que creo que siempre Hay que investigar Siempre hay que tener El documento El dato La forma de empezar Es decir ¿Qué es exactamente Lo que yo quiero saber? Claro Dentro de ese proceso Hasta la pregunta Podría cambiar Por decirlo de alguna manera Porque surgen nuevos Pero saber ¿Qué uno está buscando? No andar como del todo suelto En ese mundo De las investigaciones Y los datos Y en segundo lugar Es muy bueno Para Por lo menos Para mí funciona Perdón Que es Organizarlo Para organizar la información Por ejemplo Si yo quiero hablar De la reelección Por decirte un tema Que fue uno de los comentarios Más recientes En el noticiero Yo poner Uno ¿Cómo se reforma La constitución? ¿Cuál es el proceso? Esa es una pregunta Dos ¿Qué hace falta Para que ese proceso Se materialice? Tres ¿Qué dice el texto Actualmente? Cuatro ¿Qué diría De ser reformado? Cinco ¿Cuáles serían los efectos A largo plazo de eso? Seis ¿Cuáles son las posibilidades En términos numéricos O aritméticos Matemáticos Para esa reforma Dentro de los votos Del Congreso? Entonces Cuando yo tengo la lista De preguntas Yo digo Ok A buscar los datos Y así yo sé Que todo lo que Yo quería que mi investigación Respondiera Quedó establecido A propósito de eso Tu posición Con relación Y la respuesta A esas preguntas A la modificación Posible modificación De la Constitución Actualmente No, yo no estoy de acuerdo ¿No estás de acuerdo? Mira, yo no estoy de acuerdo Ni con que la Constitución Se reforme Para beneficiar A un gobernante De turno Porque la Constitución No es para un gobernante La Constitución Es para la gente Entonces no estoy de acuerdo Con eso Uno Dos Creo que la Constitución Actual Tiene el mejor modelo De regulación De la reelección Para mí El mejor modelo Es dos veces Y nunca más Porque te permite Un balance Noble Entre la continuidad De la política pública Y la alternabilidad Democrática Ni continúa La política pública Por tanto tiempo Que nadie puede Asumir esa posición Ni tampoco Reduce tanto La continuidad De la política pública Cambiando tanto Al líder Que no permite Que una misma Política pública Se extiende En el tiempo Lo suficiente Para mostrar Resultados Adecuados Entonces Si ya tenemos Un buen Un buen régimen De reelección Un buen régimen De límite A la reelección ¿Por qué lo vamos A cambiar Para el gobernante De turno Como que me parece Doblemente malo Para la salud Institucional Y constitucional Del país ¿Qué te parece Entonces el conflicto Generado a raíz De eso Dentro tanto del PLD Como de la propia sociedad A mí me parece Que El PLD Tiene que llevarse Su disputa A la sede De su partido Porque el Congreso Nacional Es la sede Del pueblo Literalmente O sea Literalmente Legalmente Constitucionalmente El pueblo Tiene sede En el Congreso Y lo del PLD Ha llegado A puntos tales Que lleva Sus disputas A la sede Del pueblo Ellos se creen En soberano mismo Y ese acto De soberbia Es un exceso En el uso De su poder Ellos tienen que Llevarse Sus disputas A la Casa Nacional Del PLD Dejar la sede Del pueblo Tranquila Donde se legisla Ponerse a legislar Cuando están En sus funciones Legislativas Y dejar Resolver sus problemas Entre dos líderes Políticos Entre dos Dos personas Llevársela A su partido Y resolverla Y porque Déjame decirte Que es un problema De poder Entre dos personas Que nadie saque Eso de contexto Que nadie se crea Que esto es un problema Grande O sea Que no defensa La constitución Pero que defensa Si ambos Han reformado La constitución Para permitir Que en un futuro Inmediato O cercano Pudieran ser hábiles Para postularse Tanto Leonel Fernández Como Danilo Medina Pero ese cuento No lo come nadie No es verdad Sí Carolina ¿Cómo te ves En diez años? Ya entrando Ya en La parte final De la entrevista En diez años Yo me veo contenta Trabajando Esto que trabajo Quizás Con nuevos proyectos Así Desencajándonos Un poco De la formalidad ¿Qué haces tú En tu tiempo libre? O sea ¿Qué haces? Yo leo Bailas Leo mucho Tú sabes que Para mí Hay poca diferencia Entre el tipo De actividades No las actividades El tipo de actividades Que yo hago para trabajar Y el tipo de actividades Que yo hago para divertirme O de tiempo libre Por ejemplo Yo estoy hablando contigo Y si surge un tema Sobre tecnología de teléfono Y a mí me llama la atención En mi tiempo libre Yo te digo Déjame buscar ese tema De los teléfonos O sea Si me interesa Tú sabes Algo que me gustaría hacer Como en mi tiempo libre Y yo creo que por eso Aunque no fue lo que yo estudié Terminé como poco a poco Como inclinándome hasta ahí Porque de alguna forma Eso siempre estuvo como presente En mi vida Porque en mi tiempo libre Lo hacía Leo un montón Salgo con mis amigos Y mis amigas Salgo con frecuencia A cenar A almorzar Los jueves Los jueves Me junto con un grupo De familiares y amigos A almorzar Y así Lo que yo creo que hace Todo el mundo Muy bien Hay algo Una frase Que quiero preguntarte ¿Qué significa? Ok Invoca A peralejo Peralejo ¿Qué significa para ti? Yo la llevo aquí Esa Mira Eso está aquí Mírala ahí Invoca A peralejo Invoca A peralejo Es un verso De una canción De Silvio Rodríguez Cuando Papá enfermó Y se lo llevaban fuera A darle tratamiento A su retorno Él llegó muy delgado Y muy consumido Era una enfermedad Era un cáncer Entonces Un tratamiento muy fuerte Y El primer día Que él llegó Yo sabía Que él no estaba bien Era una niña Pero yo sabía Entonces yo me quedaba Como mirándolo Como a ver si No sé Como que yo lo veía Tan Flaquito Y tan consumido Y yo quería saber Si también estaba Consumido su ánimo Tú sabes Como su Sí Como su estado de ánimo Su espíritu Si él era el mismo Y Ahí un poco preocupada Lo oí Yo estaba en la sala Lo oí Tocar un chín de guitarra Y me Como Oh Tú sabes Me sorprendió Y fui a ver Y él estaba cantando Tarareando Esa canción Que se llama Preludio Girón O Preludio de Girón O Porque tiene tres nombres Girón Preludio Depende de como se Aparece en Google Y Esa canción dice Abuela No Dice El aire toma forma De tornado Y en él van amarrados La muerte y el amor Una columna al frente Se levanta Y los niños se arrancan Los juegos de un tirón Abuela Tus tijeras son rurales Y cortan otros males Pero ese viento no Guárdate tu oración Amigo viejo E invoca a Peralejo Que te viene mejor Entonces Peralejo Es una batalla De la independencia cubana En la que un grupito Vamos a poner Los buenos y los malos No me gustan esos términos Pero para Así claro Un grupito de los buenos Pequeñito Y va a luchar contra Un gran grupo Numeroso De los malos Y a pesar de las predicciones Ganaron los buenos Entonces ahí Cuando la canción dice La muerte y el amor Al principio Y luego dice Invoca Peralejo O sea invoca la posibilidad De que siendo menos De que siendo menos fuerte De siendo menos número De que siendo los de abajo Siendo los oprimidos Es posible que negaremos Al gran batallón Se puede Invoca lo que tú Se puede Entonces para mí Verlo cantar esa canción En ese momento Fue como un mensaje De que Bueno el cáncer Es una enfermedad muy grande Y muy terrible Y muy poderosa Y ni la ciencia misma Parece que ha podido Con ella Pero Pero Invoca Peralejo Que a lo mejor El amor vence eso Entonces en el trabajo Yo trato de recordarlo Siempre hay gente Con más poder Que no se quiere ver Afectada por una opinión O siempre hay gente Que quiere oprimir O gente que quiere Todas las cuotas de poder Y cuando ellos Son más grandes Más poderosos Más numerosos Con más capacidad De hacer daño Con más Entonces hay que recordar No me puedo recoger Lo que tengo que hacer Es invocar a Peralejo Así es Bueno Carolina Un placer Haber conversado Todo este tiempo contigo Un mensaje final A toda la gente Del nordeste De Medio Estéreo Nord Que te está observando En este momento No contenta Agradecida De que me hayan recibido A través de De tu espacio En sus hogares Y poquito a poco Estar atentos A cómo se desenvuelven Los temas del país Para que cada quien Desde su espacio Haga lo mejor que pueda Así es Bien hemos compartido Con la abogada Y comunicadora Carolina Santana Zabá Con quien Y de quien hemos conocido Parte de su vida Y de sus pensamientos Y planteamientos Continuamos Gracias Gracias